La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Ocho de la mañana y dos minutos, señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Saludamos a Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa a través de Radio San Martín, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado a través de Radio Madre de Dios. Son las emisoras dominicas del Perú. También saludamos a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho a través de Radio La Voz de Ayacucho, Puno nos escucha a través de Radio Puno. Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo nos escucha a través de la radio del Arzodispado de Huancayo, Radio Cumbre, Satipo a través de Radio Milenio y AM Tagua nos ponen el Perú y el Mundo a través de los podcasts. Búscalo en Túnez y Evox y también nosotros estamos en todas las aplicaciones en tu teléfono celular. Marca Play Store, Radio Santa Rosa y baja, descarga ahí la aplicación. Todo esto para escuchar a pensar más con Rosa María Palacios que ya está entrando a nuestra cabina. Había un tráfico terrible. Rosa María llega corriendo, llega. Muy buenos días, Rosa María Palacios en este lunes. ¿Está desmojado? Sí, está lloviendo. Bueno, ha chispiado toda la noche. Ha chispiado toda la noche, ¿verdad? Muy buenos días, amigos, en todo el Perú. Esto es Radio Santa Rosa a pensar más, transmitiendo para todo el país. Y yo corriendo, porque me quedé mirando un rato una invasión esta mañana que me ha llamado mucho la atención, la verdad. Un grupo cristiano, evangélico. El aposento alto. El aposento alto, que seguramente tiene exoneraciones tributarias, porque desde que hace 100 años se permite la libertad de culto en el Perú. Se permite que otras organizaciones religiosas distintas a la católica tengan sus propios beneficios tributarios y puedan efectivamente desarrollar su culto de la mejor manera posible. Pues parece que el aposento alto se dedica a algo más que a promover la cristiandad. Tiene una serie de negocios muy lucrativos. Participa en política, se mete con los niños, con mis hijos no te metas, hace campaña política por Keiko Fujimori y además invade, invade, porque lo que hemos visto es una invasión, no la ejecución de una orden judicial. Invade con los miembros de su congregación. Unido como 3.000. Así es, todos con sus polos blancos y cascos de color proporcionados por la misma organización. Chicas y chicos jóvenes, ¿no? Toda la noche a invadir el estudio de la alianza y pintar. Bueno, miren, acá hay un tema legal, porque efectivamente la municipalidad vendió este terreno que Alianza Lima alea que es de su propiedad. Y no lo vendió directamente al aposento alto, sino a un tercero, para que este a su vez lo venda al aposento alto. Para que estos dijeran que por tracto sucesivo podrían decir que habían adquirido de buena fe. Claro, cuando tú le compras a un propietario, ¿no es cierto?, tú compras a buena fe. Y no puede alegarse que tú sabías que no era suyo, ¿ok? Pero en este caso estamos hablando del estadio de Alianza Lima. No es una casita, ¿no es cierto? Es la esplanada del estadio. Así que lo más probable es que Alianza Lima gane el juicio que tiene para declarar esa venta nula. Para que eso no suceda, lo que han hecho estos señores es tomar la ley en sus manos, que está prohibido. En el Perú tú no puedes tomar la ley y hacer justicia con mano propia. Y apoderarse de un local en un operativo gigantesco que, miren, es de un gasto enorme. Han ingresado con maquinaria, con pintura, con tres mil personas disfrazadas, o sea, con su disfraz completo, con uniformes. Y todo esto lo paga esta iglesia, que es muy rica, con exoneraciones tributarias del estado peruano, gracias a eso, porque de eso viven, para tomar el estado de Alianza Lima. Yo no soy hincha de ningún equipo, por si acaso, pero tengo amigos hinchas de la Alianza. Deben estar muy preocupados porque efectivamente les están quitando un terreno que para ellos era importante, además, donde los jóvenes barristas tenían una serie de expresiones culturales que les son propias, ¿no? Y a mí, ya, les voy a decir una cosa a los del aposento alto, sí me da pena que agarren una imagen del Señor de los Milagros y la tiran a la basura. ¿No? Que eso es lo que hemos visto en pantalla. Yo me quedé con la boca abierta. Había una gigantografía de Alianza Lima, que como ustedes saben, ellos tienen devoción por el Señor de los Milagros. Y, bueno, agarraron la gigantografía y la tiraron a la basura. Yo no ataco los símbolos de la iglesia evangélica, espero que ellos tengan la delicadeza de no atacar los símbolos de la iglesia católica. Ellos de repente no creen en el Señor de los Milagros, de repente tampoco creen en Cristo, pues, no, de repente. Y estamos descubriendo que más bien se trata de un negocio que utiliza personas manipulándolas para que finalmente dos, tres, cuatro o cinco pastores se enriquezcan de manera ilícita. ¿No? Que eso puede estar pasando. Ojalá que el Ministerio de Economía y Finanzas intervenga, la SUNAT intervenga, y establezcan efectivamente si se trata de organizaciones religiosas o de organismos que utilizan la religión para hacer negocios particulares en beneficio de personas particulares. Eso yo, de entrada, y para Alianza Lima, evidentemente, pedir el auxilio de la fuerza pública, como creo que se ha pedido, y evitar una confrontación física. Y va eso, Rosa María, ¿no? ¿Qué es lo que le da miedo a todos? Este señor pastor evangélico no se ha dado cuenta del riesgo que está poniendo a las tres mil personas, Que son chicos, ¿sabes? He visto chicas, chicas, de jóvenes, así como Naila, con sus trencitas y su casco y su polo blanco del aposento alto, que imagínense ustedes que vaya, pues, trinchera norte, ¿no? O sea, pónganse a pensar, no pónganse a pensar, que tiene más de tres mil personas y no precisamente, este, así, buenitas y voluntariosas, no. ¿No? Entonces, este señor está provocando, provocando un conflicto social de magnitud. Entonces, esperemos, ya está la policía ahí, pero que el Ministerio del Interior inmediatamente desaloje a aquellas personas, que en las próximas veinticuatro horas tiene que hacerse inmediatamente, desaloje a personas que no tienen una resolución judicial que les conceda la tenencia de ese bien. Eh, hemos visto, solamente logré escuchar el gerente, estaba llegando el abogado, eh, los han agarrado absolutamente de sorpresa, en una madrugada de lluvia, de domingo para lunes, parece que estos señores en domingo trabajan en este tipo de operativos, yo pensaba que en domingo alababan al señor, pero en fin, esos seremos los católicos, ese, pero se dedican a organizar este tipo de, 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 bueno, salen de sus centros, este, de alabanza al señor y se van al aposento alto, ¿no? Es una cosa penosa, verdaderamente. Pero hoy vamos a hablar de cosas menos penosas. Antes, una pequeña aclaración. No sé si viste que estuve el viernes en la entrevista con Mavi La Huerta, que siempre me encanta ir cuando me invita, es la segunda vez que me invita, la paso muy bien, y hice algunas explicaciones sobre la ley penal. Y de nuevo, ¿cómo le molesta a la gente lo que dice la ley? Entonces, me insultan a mí, por lo que dice la ley. Yo no he escrito la ley. Miren, hace años que pido que muchas cosas en la ley penal cambien, pero no soy congresista ni quiero serlo. Entonces, con quien se tienen que molestar, solo con los congresistas que escriben la ley. Por ejemplo, deberíamos tener una ley de financiamiento político diferente, que penalice, es decir, que pongan el código penal que convierte en delito determinadas actividades que podemos considerar ilícitas, como recibir dinero ilícito de campaña. Ilícito no quiere decir delito, quiere decir contra la ley. Es como lo del vientre de alquiler, que creo que se ha explicado bastante este fin de semana. Una cosa es que esté contra la ley y otra cosa es que sea delito. Son dos cosas muy diferentes. Muy bien. En el Perú, por la ley de partidos políticos, hay conductas ilícitas, pero no son delictivas. Por eso yo he sostenido siempre que los dineros de campaña obtenidos ilícitamente no van a llevar a nadie a la cárcel porque eso no es lavado de activos. Yo no tengo la culpa de que mis colegas periodistas no entiendan la ley o no la quieran entender. No es mi culpa. Pero la Fiscalía no va a llegar a ninguna parte ni con Keiko Fujimori, ni con Alan García, ni con Toledo, ni con nadie por ese camino. Van a llegar a muchos caminos por peculado, cohecho, malversación de fondos. Ahí sí van a llegar rápidamente, pero no por lavado de activos. Porque en la administración pública, para que se configure el delito de adagado de activos, tendría que haber un testaferro, en fin, una serie de elementos. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, el caso de la violación de menores. ¿No es cierto? Ese es un caso, por ejemplo, positivo, en que el delito, el tipo penal, sí ha evolucionado. Por ejemplo, hace 20 años o 25 años, una violación incluía una penetración del pene. Si no había penetración del pene, penetración, ¿no es cierto?, no había delito. Entonces, había violaciones de menores de edad, efectuadas por personas, ¿no es cierto?, con un objeto, que podía ser su mano o cualquier otra cosa, que no eran violaciones sexuales. O si la persona alegaba que había estado con un menor de edad y él había sido el penetrado, entonces no había violación sexual. Y yo conozco a varios que se han librao así. ¿Sí? Y esa era la ley. Y yo por defender esa norma, decir, miren, eso es lo que la ley dice, no sé, la cantidad de insultos que me han llovido. Ahora, ¿qué ha hecho el Congreso? Cambiar la ley y hoy tenemos leyes que el tipo penal lo han ajustado a una realidad mucho más precisa, donde se establece que la violación de menores de edad y de mayores de edad también se puede realizar de muchas formas posibles, no solo con la penetración, ¿no es cierto?, pasiva. No sé, es decir, que el activo era el único delincuente y el pasivo no. De verdad, eso es el código, es increíble. Y como reitero, conozco casos, ¿no?, que hoy se rasga la embestidura cuando tú sales a explicar la ley. Porque esa es la ley. Nos guste o no nos guste, esa es la ley. ¿Hay que cambiarla? Por supuesto que hay que cambiarla. Y en el caso, reitero, de violación sexual, feminicidio, todo lo que son delitos contra el honor, se ha avanzado mucho gracias a que en el Congreso, y fuera del Congreso, han habido colectivos, grupos femeninos, grupos de protección a los niños que han peleado por eso. Hay otros grupos que pelean por cosas como el financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, transparencia, ¿no? Y justo, justo hoy, está con nosotros Gerardo Otávara para ver a eso. Espero que eso haya calmado a todos los histéricos que gritan que por qué defiendo a Bruno Yufra. Yo no defiendo a nadie. Como le dije a Mávila, yo explico la ley, ¿ok? Y es evidente que el material utilizado para incriminar a Bruno Yufra es un material que no puede ser usado en juicio porque está manifiestamente editado. No. Entonces, no puedes establecer la conversación real y verdadera ni establecer que ahí hay actos preparatorios de un delito, porque finalmente no hay ningún delito, pero podría decir que hay actos preparatorios de un delito, porque el material de base está absolutamente y manifiestamente editado. Y el colaborador eficaz es el mismo que tiende la celada. Entonces, ¿cómo vas a establecer la convicción de los jueces sobre la convicción de un delito de tráfico de influencias o de negociación incompatible? Es imposible. Ahora, yo no tengo la culpa de que el resto no entienda la ley y que sea tan primario, pero realmente tan primario en el enfoque. Entiendo que algunos trolls son pagados para eso, ¿no? Pero hay gente un poquito más culta que diga, ah, usted está defendiendo a Bruno Yufra. Pucha, Dios mío. Igual todo con las agendas de Nadine, ¿no? Las agendas no permiten establecer que haya convicción de delito. Ah, están defendiendo a Nadine. Oh, y periodistas, ¿ah? Es la abogada de Nadine. Ya, yo no tengo la culpa de que ya tengan una tara para entender las cosas básicas que deberían haber aprendido a una facultad de comunicaciones que llevan curso de legislación. Porque sí llevan curso de legislación, ¿no? Pero, en fin, en algunas. Por lo menos en la católica hay curso de legislación. Que no les haya enseñado lo básico y que quieran cubrir, además, asuntos penales sin conocer el código penal. Yo, ¿qué culpa tengo? No es la mía la culpa. La culpa es de la ley. No les gusta la ley, cambien la ley. Rosa María, la gente está preguntando sobre lo que ha sonado mucho el fin de semana sobre la vacancia. La vacancia, la vaca. Esta relación que hay, Luis Cabaza, con... Ya se viene la vacancia esta semana, ¿no sabías? ¿Ya? Ya, se lo tienen, ya. Se acabó, ya. No, no, sí, es verdad. Pues Cabaza despachaba con Vizcarra y juntos contaban los votos que eran de Keiko y se los robaban. Ya, pues, o sea, de verdad, de verdad. De todas las payasadas que está inventando el fujimorismo para tratar de desprestigiar a Vizcarra, esta es bien tonta. Me gustaba más la de las reuniones con Keiko y que iba a salir el audio de la reunión. Es la más bonita, ¿no? A ver, Cabaza es un ser impresentable que pulula alrededor del sistema electoral peruano desde hace 20 años y que es contratado por muchos para todo servicio. Trabaja para Luna. Ahí lo han agarrado. O sea, su última es que lo han agarrado para Luna. Y ha sido eficaz porque controlaba el grupo Telesub dentro del Consejo Nacional de Magistratura, ¿no? Noguera y compañía. Los ponía él. Y Walter Ríos se refiere a él con gran respeto, ¿no? Como un gran operador político del CNM. O por lo menos así se vendía. Lo cierto es que Gilbert Violeta lo contrata para entrenar a los personeros de PPK. Ahora, como ustedes se imaginarán, pues, los personeros de PPK deben haber sido lo más primitivo que puede haber como personeros. Si ustedes me dijeran hablar de los personeros del APRA, los personeros del PPC, por lo menos, hasta los de Acción Popular, pues, ¿qué les va a enseñar Cabaza, no? Pero, este, mal de Gilbert Violeta, por supuesto. Pues, no invitas a un sujeto que tiene prontuario. ¿Qué puede haber pensado Gilbert Violeta? Ay, todos los demás son unos amarros. Me voy a conseguir a uno más amarro que todos. Mal jugado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con Vizcarra? Nada. Nada. Absolutamente nada. Pero ya llegaron a acusarlo que pertenecía a los Cuellos Blancos. Bueno, es que el señor Galarreta creo que está un poquito desesperado. Un poquito desesperado. Los Cuellos Blancos de Choquehuanca, ¿no? Sí, sí. Ahí en las portadas de ciertos periódicos aparecían la prensa Chiche de los 90, igualitas, toditas coordinadas. Toditas, ¿ah? Entonces, tú dices, tú no lees y dices, este, ¿por qué, ah? ¿Por qué todas dicen lo mismo, ah? No será raro. Y no es que se hayan caído las Torres Gemelas, no, 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 y que todos tengan que tener las mismas portadas, ¿no? No. Porque hay una coordinación evidente. A mí cuando me la contaron el viernes en la noche me reí. Pero eso es ridículo, ¿ya? Entonces, este, sí, es ridículo, pero miren, de todo se puede armar un psicosocial. Yo lo dije al principio. A Vizcarra le van a hacer una situación mamani. Llámala como quieras. Es la etiqueta que le van a hacer una situación mamani. ¿Por qué? Porque la desesperación de Alan García y del fujimorismo es que no se produzca el referéndum. Porque si se produce el referéndum y cambia el Consejo Nacional de la Magistratura y tiene una nueva conformación, salen todos los fiscales corruptos que los han protegido durante años y comienzan a aplicar la ley como debe aplicarse. Y ahí se acabó la historia de los políticos, de por lo menos esos políticos que tenemos en el poder hoy. ¿Por qué creen que están desesperados defendiendo a Chávarri? ¿Por qué creen que no quieren que haya referéndum? El tema central es la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Un nuevo consejo significa la salida de todos los jueces y fiscales corruptos del Perú que han protegido a políticos corruptos durante años. Entonces, eso lo van a tratar de parar a como dé lugar. No les importa quedarse dos años sin Consejo Nacional de la Magistratura para volver al esquema anterior que controlaban y volver a colocar gente afín que eso ya lo controlaban. Así, claro. Vamos a la plaza y regresamos con Gerardo Tábara y la red cívica que se han armado así espontáneamente la semana pasada en la Asamblea General de Transparencia. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana con 23 minutos nuevamente estamos en A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación nuestro invitado es el señor Gerardo Tábara Secretario General de Transparencia y la red cívica por el referéndum. Red cívica por el referéndum. Gracias Gerardo por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Como tengo que hablar un poco en primera persona yo estuve ahí, yo fui testigo yo vi, yo vi cuando se armó. Efectivamente Transparencia lanza una red cívica por el referéndum. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste la iniciativa? A ver, tal vez un paso previo. Transparencia lanzó hace algunas semanas un pronunciamiento exhortando a darse prisa con la reforma especialmente del Consejo de la Magistratura que había planteado el presidente Kuczynski y además dimos respuesta a una comunicación que nos envió el presidente del Congreso en la cual señalamos que todo esto tiene que estar resuelto antes del final de año a nuestro parecer. El presidente de Transparencia el embajador Alan Wagner presidió a su vez la Comisión de Reforma de la Justicia que presentó antes del 28 de julio 10 medidas concretas de reforma de la justicia entre ellos la reforma constitucional para el CNM. Nosotros teníamos prevista la asamblea del jueves 6 estaba prevista hace aproximadamente un mes como tenemos muchas veces en nuestra asociación reuniones entre los asociados y esta vez tenía además el propósito de incorporar 13 nuevos asociados varios de ellos jóvenes profesionales que se incorporan a Transparencia se incorporaron ya. En vistas a los acontecimientos que venían los audios la resistencia del señor Chavarri a dar un paso al costado nosotros le habíamos pedido expresamente que dé un paso al costado mientras se producen las investigaciones lo que decidimos fue abrir la asamblea de Transparencia e invitar a otras organizaciones instituciones nos visitaron varias para pedir coordinar y entonces dijimos esta es la oportunidad hay que abrirla incluso públicamente a través de un twitter el embajador Baxter lo hizo y una nota de prensa que enviamos abrió y bueno llegó la cantidad de representantes de organizaciones que tuviste ahí nosotros teníamos previstas 80 sillas y había gente de pie o sea nos faltaron ¿verdad? con las justas me dio sí me sacaron una de adentro teníamos aproximadamente 100 personas que representaban a múltiples organizaciones allí estaban representantes de los organismos de derechos humanos la coordinadora de derechos humanos el instituto de defensa legal estaba el consejo de la prensa peruana estaba Proética IPIS el movimiento ni una menos estaban los gremios empresariales Cámara de Comercio CONFIEP Sociedad Nacional de Minería Sociedad Nacional de Pesquería especialistas profesores universitarios en fin una pluralidad y en realidad nosotros no teníamos previsto lanzar ahí una red cívica por el referéndum esa fue una propuesta que en el marco de la discusión fue tomando forma después de varias intervenciones se dijo tú fuiste una en los que planteó hay que ir a un tema yo tengo la culpa hay que ir no no hay que ir a un tema que es el referéndum hay que fijarnos una meta que tengamos referéndum como posibilidad para que la población exprese su voluntad a favor o en contra de las cuatro reformas propuestas por el Poder Ejecutivo ante el Congreso y a eso además se dijo ya pero no olvidemos que hay otro tema muy urgente la salida del señor Chávar que puede ir por la vía del nuevo CNM pero que no debería esperar tanto el señor Chávar debería por propia voluntad dar un paso al costado y Monseñor Barreto el Cardenal Barreto que estaba presente en la reunión dijo que tal si formamos una red cívica por el referéndum así fue ideal lo cual fue acogido muy bien por todos ok estamos aquí por primera vez tantas organizaciones y tan diversas compartimos el objetivo de logremos que la población se exprese a través de un referéndum no le nieguen a la población el derecho a expresarse este año vía referéndum y que el señor Chávarri deje que el Ministerio Público trabaje con tranquilidad porque él es un factor que perturba la labor del Ministerio Público y se constituyó la red cívica por el referéndum en ese momento y se nombró un comité de coordinación digamos que está integrado por el Consejo de la Prensa Peruana la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos los ex miembros de la Comisión de Reforma de la Justicia representados en este caso por Walter Albán y Transparencia en tanto había sido la convocante anfitrión de esta sesión y Transparencia designó a Carolina Tribeli que es directiva de Transparencia como su representante ante esta comisión coordinadora si se quiere de la red cívica por el referéndum que se abre a todas y cuantas organizaciones y personas deseen participar de este propósito en todo el Perú en todo el Perú y además hay que tener claro yo escribí sobre eso ayer también todas estas organizaciones tienen agendas que han trabajado durante décadas y muy bien trabajadas sean las mujeres sean la libertad de prensa sea Transparencia en la observación electoral pero todas se unen con un propósito sacar adelante el referéndum porque lamentablemente estamos contra el tiempo es decir el referéndum se tiene que convocar con 60 días de anticipación si no se convoca la primera semana de octubre no se puede realizar la primera semana de diciembre claro porque el criterio que parece absolutamente lógico razonable es que el referéndum coincida con la segunda vuelta de elecciones regionales así es para quienes tal vez no lo recuerdan el 7 de octubre tenemos elecciones municipales y regionales en el caso de las municipales con cualquier porcentaje de votos se elija la alcaldesa o alcaldesa en el caso de las regionales se necesita que obtenga 30% de votos donde no ocurre eso se va a una segunda vuelta el 2014 hubo segunda vuelta en 14 regiones eso se puede repetir o se puede incrementar aún más la segunda vuelta será en la primera semana de diciembre aproximadamente no hay un día fijo donde termine el jurado nacional de elecciones y entonces lo que se dice es el referéndum debería coincidir con esa segunda vuelta por múltiples razones uno porque hay urgencia en que estos temas se aprueben dos porque no podemos tampoco pedirle a la población que vaya a cada rato a votar tres porque hay un tema de costos reales movilizar todo el equipo de OMPE y jurado y la logística para realizar una elección o una consulta popular tiene un costo y un costo bastante alto entonces para economizar en términos de costos y para lograr que se resuelvan los temas urgentes de la reforma constitucional debería ser antes de que termine este año el referéndum y además hay un tema también como decíamos ese día de expectativas es decir no puedes defraudar a millones de personas que ya les dijeron en 28 de julio vas a votar y vas a elegir si quieres que tu congresista se reelija o no y vas a elegir si quieres dos cámaras o una y vas a elegir si quieres cambiar la conformación del Consejo Nacional de Magistratura entonces son temas que necesitan esos 60 días obviamente para socializarlos para que la gente entienda porque además puede votar en contra si por supuesto nadie está diciendo en la red cívica usted tiene que votar por favor puede votar en contra organizar un referéndum convocar a un referéndum no significa convocar al sí o al no claro es decir es convocar a que la población se exprese sobre temas que son muy urgentes que le afectan directamente y sobre los cuales hay que decirlo con todas sus letras el Congreso está bastante remolón remolón bastante lento no quiere quisiera dar un ejemplo mira el más o menos el 7 de agosto nosotros recibimos una carta de el presidente del Congreso Adel Salavere pidiendo opinión sobre los proyectos de reforma a la justicia que el Ejecutivo le acababa de enviar la respondimos a los 3 días diciéndole que estábamos a favor de esos proyectos y que además nos parecía que debían ser aprobados cuanto antes porque el nuevo CNM debe estar constituido antes de que termine este año gracias la semana pasada recibí esa carta vino del presidente del Congreso Adel Salavere al embajador Wagner gracias le respondimos la semana pasada recibimos una carta exactamente igual de la presidenta de la Comisión de Constitución ay que vergüenza entonces decimos pero perdón ya le respondimos al presidente del Congreso y no solamente eso le enviamos copia a la presidenta de la Comisión de Constitución claro o sea no tienen ni siquiera una secretaría organizada y ahora nos piden opinión sobre lo mismo bueno hay lentitud hay un cierto desorden hay una copia copia de la carta nos referimos a nuestra carta de fecha anterior donde ya le contestamos es que eso es lo que acabamos de hacer decirle le estoy enviando copia a la carta que ya pero es evidente es evidente para todos y eso indigna a la población claro porque nos quieren agarrar de tontos o sea todas estas apariciones de Keiko Fujimori son para dilatar la toma de una decisión respecto al referéndum y su bancada que es mayoritaria lamentablemente no ha tomado ninguna actitud positiva hacia el referéndum por el contrario lo que ha tratado de hacer es decir no nos van a imponer fechas vamos a convocar gente a la Comisión de Constitución y a la de Justicia vamos a hacer un gran debate nos pasaremos un año probablemente discutiendo lo que nos dé la gana y esa no es la intención ni del público ni del presidente Vizcarra ni de las organizaciones civiles ¿qué hacer? y ahí viene mucha gente me dice bueno ¿pero qué podemos hacer? van a haber movilizaciones ciertamente convocadas por esta red cívica pero ¿qué hacer? ¿qué podemos hacer como ciudadanos para apoyar el referéndum? mira yo creo que hay múltiples cosas que se pueden hacer creo que podemos llenar las redes sociales los el Twitter el Facebook el Instagram con mensajes exigiendo el referéndum bueno eso está hace semanas que está y podemos ir con con más con más todavía ¿no? hay una movilización convocada por diversas organizaciones para este 12 de septiembre hay que realizarla de la manera más pacífica que se puede eso es una exhortación es una llamada es una exigencia esto tiene que ser absolutamente pacífico se puede además promover que cada en cada lugar la gente se comunique con su congresista o con el congresista de su región decir su congresista puede ser exagerado porque ya la mayoría no siente que su congresista lo represente pero con el congresista de su región en Piura en Puno en el Callao en la Libertad en Ayacucho y le diga necesitamos el referéndum ya queremos un nuevo CNM ya queremos decidir sobre la reelección de congresistas ya este año queremos decidir si hay o no Senado de una vez mucha gente me escribe y me dice quiero firmar pero no hay que firmar no se necesita firmar para la reforma constitucional no es una posibilidad que la red cívica está considerando también hay también la posibilidad de hacer una recolección de firmas simbólica porque para presionar la iniciativa está planteada la iniciativa miren hay dos posibilidades o la presenta el 0.3% de ciudadanos o la presenta el presidente de la república y ya la presentó el presidente de la república ya está planteada no se necesitan las firmas hay una cosa que es muy importante ahí porque yo he leído declaraciones del doctor Walter Gutiérrez defensor del pueblo diciendo quien va a conseguir dos millones de firmas no que no se necesitan dos millones de firmas se necesita el 0.3% que es 70 mil firmas aproximadamente y que reitero ya no son necesarias porque el presidente ya la presentó serían simplemente de respaldo al presidente serían de respaldo serían firmas de respaldo la red cívica lo que busca es eso y eso ha quedado muy claro respaldar la convocatoria de referéndum en los cuatro temas propuestos por el presidente de la república por eso es bueno lo que tú decías hace un momento hay una agenda mucho más larga de temas en el país que por supuesto cada una de nuestras instituciones los va a seguir trabajando así es los va a seguir impulsando estamos de transparencia verificando la reconstrucción en el norte del país no además estamos en transparencia en proceso electoral estamos por observar el proceso nuestro objetivo es y digo nuestro como soy miembro de la asamblea es observar las elecciones que vienen ya a la vuelta hay temas de la autoridad de transparencia y acceso a la información pública hay un conjunto de temas que ver en financiamiento hay más de lo que se ha planteado pero esto es fundamental porque además esto tiene que permitir salir de un entrampamiento que hay actualmente entre ejecutivo y legislativo y la sociedad civil puede colaborar muchísimo es de alguna manera cambiar el escenario de disputa y decirnos todos en un esfuerzo de práctica ciudadana muy muy potente que no hemos tenido antes en el Perú vamos a tomar decisiones trascendentales sobre nuestra vida constitucional ahora los proyectos tienen problemas obviamente todos los hemos señalado yo he dicho ayer que yo no creo que a fuerza popular le preocupen los problemas de los proyectos sino la situación penitenciaria de su líder igual que al aprismo pero si tienen problemas puede el ministro de justicia liderar como se ha hecho para la reforma judicial que en 12 días se hicieron los proyectos liderar a un conjunto de expertos afinar los proyectos ¿no es cierto? y presentarlos esta vez ya haciendo cuestión de confianza puede sí por supuesto debería ¿no? claro que puede puede hacerse en el debate si la comisión de constitución empezara de una vez el debate no lo va a empezar pues puede ir el ministro de justicia el presidente de la comisión de reforma de la justicia y hacer algún ajuste en lo que se ha presentado sí pero lo esencial está puesto lo esencial está planteado vamos a la bicamera o no sí digamos esa es la pregunta esencial ¿no? ok y entonces no debemos decir tampoco condición sine qua non para el referéndum escuchemos 100 voces claro y hagamos la perfección del proyecto no y además reitero si eso fuera sincero hasta lo podría creer pero no es sincero es un mecanismo de dilación sí exactamente es un mecanismo de dilación exactamente mira nosotros tenemos no sé años empujando la reforma electoral y política y hemos visto cómo se han puesto trabas a veces se apretaba el acelerador luego también el freno etcétera para la reforma del financiamiento se eliminó la obligación de los partidos de informar durante la campaña por eso que ahora el 7 de octubre vamos a ir a votar a ciegas sin saber de dónde salió el dinero para la campaña de tal o cual candidato este congreso ha eliminado eliminó esa obligación en vez de adelantar retrocedimos totalmente totalmente y lo que hace el proyecto de reforma constitucional en esa materia es devolver la obligación de los partidos de informar durante la campaña pero además elevándolo a nivel de norma constitucional claro pero yo eso lo pondría de partidos y lo que pondría la constitución es que nos remitamos a la ley penal ya porque no hay ley penal estamos en el mismo problema estamos restituyendo una cosa que es fundamental así es necesitamos saber de dónde sale el dinero del señor pero sigue sin ser delito sigue sin ser delito y acá lo importante es que sea delito o sea mientras no sea delito no podemos discutir el tema o sea es bien difícil puedes meter preso a Ollantumara a 10 meses pues no por las puras pero sabemos que tú apruebas una norma constitucional y luego tienes leyes de desarrollo por supuesto y entonces retomamos el debate sobre financiamiento con esto y volvemos a discutir en las leyes la tipificación del delito de financiamiento ilegal que no existe y otros temas y otros temas me piden ir a la pausa tengo acá varias preguntas tú también tienes un montón de preguntas te están recibiendo todas sus preguntas por Facebook Live vamos a la pausa no se muevan regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación 8 de la mañana con 44 minutos usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco escuchando a pensar más en Lima Radio Santa Rosa en Chimbote RSD Radio Santo Domingo en Arequipa Radio San Martín en Cusco Radio Verita Zucayali Radio Zepagua la Convención Radio Quillabamba Puerto Maldonado Radio Madre de Dios emisoras dominicas del Perú se unen también Huánuco Radio Huánuco Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho Puno Radio Pública Ancas Radio Moro Huancayo Radio del Arzobispado Radio Cumbres a tipo Radio Milenio y AM Tagua en todo el Perú Rosa María por si acaso Augusto López Rodríguez ha lanzado un tweet para los aliancistas así sí sí ojo aliancistas el pastor Santana que se quiere quedar con la esplanada del Estado de Matuto con mecanismos tramposos y que invadió la zona de madrugada es el mismo que apoya la candidatura de Keiko Fujimori y Fuerza Popular ojo tienen apoyo político para su prepotencia chuma con esto Keiko baja a 5 o sea ya los aliancistas van a decir que es esto pues que nos quiten nuestro estadio los amigos de Keiko Fujimori que es esto este pastor Santana efectivamente era el que decía que los homosexuales tenían que ser quemados en el infierno eran abominación necesitaba el Levítico una bestia muy bien que preguntas tienes por favor Abel la gente quiere que aclares lo de las firmas lo que pasa es que la gente quiere ir a firmar claro y dicen cuando le dicen no pueden firmar no es que no pueda no es necesario no es necesario cuando Transparencia presentó el año 2016 el plan 32 de reformas institucionales que incluía reformas políticas del sistema de justicia del congreso y de la transparencia 32 propuestas aprobadas al interior de transparencia y las llevamos al congreso y las llevamos al Poder Ejecutivo las acompañamos de cerca de 60 mil firmas recogidas en todo el Perú recogidas a nivel nacional por la red de voluntariado de transparencia así es para decirle fíjense esto no es que se nos ha ocurrido solamente a nosotros nos hemos dado la tarea de ir a explicarlas en universidades en plazas colegios profesionales etcétera tú estuviste en el Cusco recogimos muchas firmas porque claro había que explicar lo que estábamos proponiendo y la gente los jóvenes estaban muy contentos con participar y con ver los cambios porque de lo que estamos ahora de la reforma constitucional ya se había establecido en el plan 32 reforma a la justicia exactamente igual varias de las cosas ya estaban puestas ahí pero la manera como trabajamos es elaborar propuestas que tengan consistencia estas tienen consistencia las de la comisión de reforma de la justicia por supuesto llevarlas a las a las autoridades que tienen que tomar la decisión el congreso de la república el poder ejecutivo pero además darle legitimidad social respaldo ciudadano las firmas son una expresión de respaldo ciudadano no son la única expresión pero son una expresión de respaldo ciudadano hay gente que puede salir a la calle hay gente que puede poner murales que puede hacer plantones etcétera pero hay quienes no pueden hacer eso y lo que prefieren es decir yo firmo yo firmo porque quiero que conste que mi nombre y mi DNI le dice al congreso quiero que se apruebe el referéndum ya entonces no es que no puedan firmar es que es una alternativa por supuesto que la red cívica va a impulsar hay varios que dicen como Fernando Rospigliosi que los que estamos pidiendo que se vaya Chavarri queremos que regrese Pablo Sánchez eso lo ha dicho también Chavarri en una reunión con fiscales que ha sido grabada y hemos escuchado algunos fragmentos ayer hay una especie de la conspiración caviar que apoya Pablo Sánchez yo no quiero que regrese Pablo Sánchez y estoy segura que las personas que estaban ese día en transparencia tampoco porque primero Pablo Sánchez ya se retiró no quiere ser fiscal de la Nación y en segundo lugar su desempeño los meses finales como el fiscal de la Nación que lleva al caso de la Vallato fueron muy malos entonces ese no es el punto lo que estamos pidiendo a la larga es una nueva junta de fiscales supremos sin duda hay que recomponer la junta de fiscales supremos está compuesta por cinco personas cinco personas de los cuales tres están involucrados están señalados en el informe de la fiscal Castro que son el fiscal de la Nación Pedro Chavarri el fiscal supremo Tomás Galvez y el fiscal Rodríguez Montesa Víctor Raúl Víctor Raúl Rodríguez Montesa con lo cual quedan solamente dos que no han sido incluidos el fiscal Pablo Sánchez que ya fue fiscal de la Nación y la fiscal Zoraida Ábalos con dos no puede haber una junta de fiscales por eso es que es fundamental que se constituya el nuevo Consejo Nacional de la Magistratura porque es este el que selecciona a los fiscales supremos y a los jueces supremos mientras no tengamos Consejo Nacional de la Magistratura el Poder Judicial y el Ministerio Público están digamos trabados en la renovación de sus miembros en la ratificación en la evaluación de sus miembros no existe en este momento fueron todos destituidos por el Congreso por graves irregularidades y declarado en emergencia el CNM que es el organismo que selecciona a los jueces y fiscales en todos los niveles ¿qué más tenemos ahí? te preguntan Rosa María si no crees que esto del estadio de Alianza es una cortina de humo ya no sé la verdad hay tantas cosas que tapar que podría ser normalmente una cortina de humo se usa para tapar pero también puede ser un aprovechamiento de una circunstancia política es decir hay en este momento una situación de crisis hay una situación de caos ¿no es cierto? y si tú comienzas a generar caos en distintos puntos de la ciudad la policía no se va a dar abasto ¿no? hay que informar que el colegio Isabel la Católica que funciona muy cerca al colegio de Alianza Lima ha suspendido sus clases como medida preventiva ya me explicaron los muchachos de Alianza que se llama que se llama no se llama Trinchera Norte sino Comando Sur Comando Sur que Trinchera Norte son los de la burra o sea burra mil disculpas mil disculpas en eso me declaro absolutamente ignorante Comando Sur hay que decirle a los muchachos que calmados que tranquilos que no vayan a buscar bronca que hoy estás vestida de blanqueazul que no vayan a buscar bronca ni nada por el estilo que dejen que la policía ¿no es cierto? se ocupe de este asunto es un tema es un tema además muy serio poner una iglesia junto a un estadio porque ambos reciben cantidades enormes de gente exactamente ustedes pueden imaginar la realización de un clásico U Alianza en el estadio de Matute y al mismo tiempo un acto de la iglesia en el aposento alto eso es una no hay policía que controle no hay planificación urbana posible para eso no es posible el alcalde de la Victoria el que está preso le vendió a un tercero para que este tercero le venda al señor Santana ya pues ¿cómo se llama eso? esa venta es nula por donde la miren ¿no es cierto? ¿y por qué? porque la municipalidad de la Victoria se autoproclamó propietaria tal vez haya un problema con la titulación del terreno es lo más probable conociendo cómo se manejan los clubes de fútbol es lo más probable pero ahí a que tú puedas poner al lado de un estadio de fútbol como tú dices un templo evangélico que se queden con este aunque fuese propietaria de la municipalidad de la Victoria no tiene planificación no tiene planificación tiene que decidir qué uso se le da a ese terreno que es el aledaño a un estadio de no es porque yo sea hincha de la Alianza Lima pero todo lo demuestran el equipo más popular del Perú ahora me dicen esta es una coordenada de humo para que no veamos que en el Congreso se debe debatir la denuncia constitucional contra Chávarri no se preocupen nosotros no somos fujimoristas podemos hacer dos cosas a la vez no hay ningún problema ¿qué hay con fujimor? es la que ha declarado que no se pueden hacer dos cosas a la vez nosotros sí ningún problema entonces efectivamente hoy 10 y mañana 11 no sean ilusiones se comienzan a ver los casos en la subcomisión de acusaciones constitucionales y ha surgido esta idea de que el colegio de abogados de Lima desafile a todos los abogados que están involucrados en estos actos y con eso por lo menos no pueden ejercer el derecho en la provincia de Lima y el señor fiscal del Nación es fiscal del Nación en Lima no en Huancayo entonces algunos veces se afilia en otro colegio sí pues pero en Lima está la sede y en Lima no puede ejercer la profesión bueno sí creo que hay una responsabilidad de los colegios profesionales y en este caso de los colegios de abogados sí lo creo creo que el colegio de abogados que tiene una comisión de ética tendría que haber actuado mucho más rápido en todos los casos en el caso de Inostrosa en el caso de los fiscales supremos del juez Walter Ríos que está en prisión etcétera los colegios profesionales y esa es una de las propuestas que está presentada por la comisión de reforma de la justicia tiene una tarea no solamente para darnos a sus afiliados algún nivel de bienestar un centro de recreación algún descuento para cursos sino fundamentalmente para proteger el adecuado ejercicio de la profesión el ejercicio ético de la profesión justamente no necesita delitos necesita que hayan faltas éticas y efectivamente hasta el momento el señor Chavarri no ha sido acusado formalmente de delito alguno porque no se le ha podido investigar las fiscales lo colocan en un informe como parte de los juegos blancos del puerto pero no puede decir salvo su cercanía y su digamos comunión de intereses no puede decir qué papel desempeñaba la organización criminal eso lo tiene que hacer una investigación penal que Chavarri no permite que se inicie exactamente ese es el punto la fiscal Castro dice ok estos son las personas que yo estoy investigando estos son altos funcionarios y señala a 13 altos funcionarios entre ellos el fiscal Chavarri pero no lo puede investigar no tiene competencia para investigarlo el fiscal Pablo Sánchez que ha recibido la el encargo de investigar al juez Sinostroza tampoco puede investigar al fiscal de la nación por eso es que le comunica y le dice aparte es usted del caso para que pueda actuar con autonomía el ministerio público y alguien lo investiga usted mientras el señor Chavarri siga al frente de la fiscalía de la nación no puede ser investigado no hay CNM que lo investigue y entonces hay que demorar el referéndum para que no haya CNM y por lo tanto no haya quien es un círculo redondo perfecto vicioso es un círculo que hay que romper por algún lugar o el fiscal Chavarri da un paso al costado o se ha dicho reiteradamente que no lo va a hacer o el congreso toma decisiones muy rápidas o de una vez realizamos el referéndum constituimos el nuevo CNM y este toma decisiones sobre el señor Chavarri o los abogados del país se declaran en una suerte de huelga y nadie acude a ninguna citación a ninguna diligencia en el ministerio público mientras este señor Chavarri es una medida pero puede afectar a los clientes si sin duda puede afectar o sea paralizar la justicia de esa manera pero es que estamos ante temas mayores o sea el tema de los cuellos blancos del puerto no son que traficaban un vasito traficaban sentencias y sentencias recordemos de narcos de narcos y de violación el primer audio que escuchamos era que quiere que le baje la pena o que lo quiera el decente a quien a quien a un ladrón de celulares no a un violador de una menor de edad de 11 años de edad es un escándalo es indignante como no comprender la indignación de la gente y decide tranquilamente esto tiene que seguir su curso vamos a analizarlo oiga por eso es que luego las encuestas te muestran lo que te muestran en relación a la desconfianza ciudadana frente a sus autoridades la indolencia frente a esta situación vamos a ir a una pausa y vamos a preguntarle a general si sabe como ha reaccionado el presidente de la república frente a la red cívica es decir el hecho que se siente muy acompañado pero nosotros lo que queremos es un poco más de acción vamos a ver si pasa la acción o no pausa chiquita y volvemos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Último segmento de A Pensar Más con Rosa María Palacios Rosa María bueno el señor Violeta y los voceros creo que peruanos por el cambio señalan que este contratar a las cosas fue un error obviamente pues no es un desastre no te contratas al más maleado de todos para que te enseñe a ser maleado pero en todo caso el señor Violeta no ha cometido un delito ni eso significa que la contratación de Cabasa pruebe que haya un fraude que perjudicó la candidatura de Keiko Fujimori y que esta en realidad ganó las elecciones como vienen diciendo desde hace dos años en realidad entonces vamos a ver qué pasa con eso reacción del presidente Vizcarra frente a la red cívica yo entiendo que hay una buena comunicación con el presidente de Transparencia también con Mons. Barreto ¿qué ha dicho el presidente de la república sobre esto? bueno el presidente de la república ha manifestado incluso antes de la asamblea que se realizó en Transparencia que él esperaba el respaldo de la ciudadanía que contaba con respaldo ha estado viajando y hablando del referéndum en distintos lugares del país no hemos tenido una comunicación directa después del día jueves en que se dio por constituida la red cívica por el referéndum además hay que decirlo la red cívica es de la sociedad civil busca respaldar las propuestas de reforma constitucional presentadas por el presidente de la república pero no nos compromete con el gobierno no ni tampoco ni siquiera con el sí o con el no no tampoco esto busca mantener una autonomía que es difícil entender para muchos bueno hay quienes cuando lo quieren entender no lo entienden pero la sociedad civil tiene que ser muy activa hay quienes nos dicen ustedes quieren meterse en todo perdón pero en la democracia los ciudadanos tenemos derecho a meternos en todo y las organizaciones sociales también esa es la democracia y entonces y para eso estamos el consejo de la prensa peruana Transparencia la coordinadora nacional de derechos humanos los griegos empresariales para colaborar con las dinámicas democráticas del país de manera que estamos más con la expectativa de cuántas organizaciones sociales a nivel nacional se van sumando a la red cívica esa es la principal expectativa en este momento ahora tenemos tres semanas no es nada si el presidente no hace cuestión de confianza o sea si no se afinan los proyectos que pueden afinarse en días y el presidente no los lleva de la mano vía nueva y hace cuestión de confianza de ellos no vamos a tener referéndum y yo creo que es el único camino yo sé que el embajador es político es embajador va etapa por etapa yo soy un poquito más avesada pero es el único camino que veo porque es de o sea definitivamente el fujimonismo y el APRA no quieren este referéndum no lo quieren punto y menos para diciembre entonces la única forma de decirles o ustedes votan a favor de esto o el presidente los disuelve escogen lo único que podré decir sobre el punto es que es un tema es un escenario políticamente posible y legalmente constitucional y además las elecciones para un nuevo congreso tendrían que realizarse en cuatro meses de acuerdo a la constitución con lo cual a octubre a noviembre a diciembre más o menos estaríamos en la fecha la constitución lo que dice es que si se produce esa situación el decreto de disolución del congreso va junto con la convocatoria a nuevas elecciones exactamente para diciembre entonces va referéndum nuevas elecciones pues imagino que la comisión permanente se aprobará el referéndum aunque no estoy seguro lo podemos dejar pero tenemos nuevas elecciones segunda vuelta regional y nuevas elecciones parlamentarias ya está así de fácil y que se inscriban los que puedan inscribirse y los que no no ahora un favor no nos quejemos de este congreso y eso es para transparencia que nos ayuda tanto no nos quejemos de este congreso si vamos a ir a votar en elecciones municipales y no sabemos ni por quién votar y discúlpenme los que van punteros en Lima tienen anticucho más grandes que los de la tía Grimaneza que van los que van punteros entonces si no les gusta después lo que pasa no se quejen más respeto con la tía Grimaneza nosotros hemos planteado que hay tres cosas fundamentales que cada persona tiene que preguntarse antes del 7 de octubre estamos a menos de un mes del 7 de octubre hay que preguntarse quién es ese candidato es decir no solamente cómo se llama y cómo es su cara en los paneles cuáles son sus antecedentes de dónde viene quiénes están con él quiénes están detrás de él la prensa ha hecho un trabajo impresionante de información de rastrear de cruzar hay que googlearlos efectivamente en segundo lugar hay que mirar si lo que proponen es realista o qué cuando hay un candidato a la alcaldía de Lima el señor Belmond que dice que los venezolanos fuera hay que decirle que él no puede decidir nada sobre ningún extranjero en el país hay que ver lo que proponen y compararlo Transparencia tiene un aplicativo que se llama Comparaya que es bien sencillo hay siete temas fundamentales usted pone el tema que le interesa los tres candidatos de su procedencia y le sale lo que ha propuesto a cada uno saque usted su conclusión y la tercera pregunta ineludible es quién financia esa campaña como la OMP ya no se lo puede preguntar porque como dijimos el congreso le ha prohibido a OMP que le pregunte a los partidos cómo financia sus campañas la prensa se lo puede preguntar y de hecho ya se lo están preguntando cada uno de nosotros se lo puede preguntar oiga dígame usted esa camioneta con la que está recorriendo el barrio es suya de quién es quién le paga la gasolina quién le paga las banderolas las pancartas los polos que nos está regalando cómo financia su campaña así es porque sabemos que en gran medida no en todos los casos pero en gran medida el financiamiento de campañas pareciera ser una suerte de coima anticipada luego te lo voy a cobrar entonces sepamos quién está financiando las campañas ya lo he explicado el alcalde de Lima gana 15 mil soles al mes el alcalde provincial de Lima y las otras provincias más o menos provincial 15 por 12 por 4 eso es lo que va a ganar en total durante 4 años y eso no pasa después del medio millón de soles si la campaña vale el doble queso cuál es el negocio como dicen los juanelos y cómo lo hace que dicho sea de paso yo participo también en esa aventura este teatral este miércoles yo no actúo a toda la gente que me escribe yo no actúo actúan actores profesionales va a estar Cristian Isla y espero que estén los juanelos también después pero yo no actúo es simple y llanamente yo he prestado mi conocimiento sobre la corrupción a nivel municipal para que se pueda escribir una obra de teatro que se llama High School Corruption donde te enseñan a hacerla y que está toda basada en información real o sea de verdad con números reales y todo para que vean cómo se manejan las campañas políticas en el Perú que es de lo que habla Gerardo o sea si no sabemos quién le paga a esta gente por hacer todo lo que está haciendo y además miren yo tengo yo el viernes les di algunos tips adicionales en votoinformado.pe uno puede ver cuánta plata tiene la persona que está postulando y es increíble los vicios que son nuestros candidatos no tienen nada como ellos no tienen ni perro ni reloj nada 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 y algunos yo puedo entender que claro se ponen los bienes a nombre de la esposa porque son gananciales y la esposa dice oye no tu vida tu aventura política pero me dejas la casa no tengo donde vivir te van a embargar ya eso lo puedo entender pero tampoco tienen rentas o sea nadie los mantiene del aire así del aire son cuerpos gloriosos ni Santa Rosa o sea de verdad no comen nada 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 ni van al baño entonces tú dices no puede ser no duda 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 hay una cosa que nosotros hemos dicho y cada vez que yo tengo la oportunidad de estar en una en una charla en un taller al que me invitan como transparencia les digo a la gente ustedes están desconfiados muy bien es una responsabilidad ciudadana en este tiempo dudar no te creas el cuento a la primera revisa la hoja de vida pero luego verifica si lo que hayan puesto es cierto o no es cierto así es así es revisen si les haces si les hace sentido si no les hace sentido no y también puede haber un buen candidato pero que pertenece a una agrupación política con la que usted ha tenido ya malas experiencias tampoco pues o sea al final como me decían ya pues siguiendo tus criterios solo queda el voto nulo si pues pero que podemos hacer esos son los que se presentan yo no puedo inventarme mejores candidatos que los que hay pregunta nos vamos nos vamos nos vamos bueno ya saben solamente mañana quieren que comente sobre Alan García pero no se preocupen lo que pasa es que diría Alan García se ha levantado muy muy tempranito desde las 6 de la mañana que está insultando a Daniel Llovera este dice que es un periodista malvado así malvado periodista malvado no lo ha dejado dormir después de lo que le sacaba noche en cuarto poder y que de verdad pues o sea cuando eres el rey eres el rey pues y los funcionarios de OAS hablaban en el 2006 muy preocupados de que estaba ganando Alan García y que ellos estaban fuera que la relación era con Odebrecht y no con ellos y uno le dice al otro mira hay que ponerle plata porque o sea tú no vas a quedar fuera y no vas a quedar mal con el rey el rey así clarísimo los medios son buenísimos obviamente lo único que prueban es la preocupación de una constructora brasilera por quedar bien con Alan García no prueban nada más que eso pero que prueban que esa preocupación es real existe y que y que por más que niden todos el contenido de los correos etcétera esa preocupación existió parece lógica ¿no? pero parece que Alan García no ha podido dormir a las 6 de la mañana estaba tuiteando de verdad tuiteaba desesperado este ya había tuiteado anoche ya o sea ya había contestado ya ya se había hecho escuchar como dicen ¿no? y hoy día en la mañanita pero tempranito yo me levanto muy temprano porque tengo que venir acá aunque llegue tarde pero les juro que me levanto temprano ya está miren eso ha sido hace dos horas son las 9 y 12 o sea eran 6 y 50 y tanto que han lanzado el tuita este especulaciones reales ponen entre comillas en el informe de cuarto poder dos brasileros discuten por escrito si deben apoyar una campaña no concretan nada ni hablan de entrega no conocían al candidato lo demás su posición y maldad el periodista Llovera eres malo ahora perdónenme 4 y 52 de la mañana no ha dormido no ha dormido el pobre Alan García no ha dormido porque bueno la maldad efectivamente es no dejar dormir a una conciencia sucia ¿no? pero maldad de llamar por teléfono a los dueños para que voten a los periodistas dejarlos sin trabajo eso es maldad así que esperamos que Daniel Llovera trabaje por mucho más tiempo en cuarto poder y que Alan García no llame a los Biloquesada ni a Clariverio Espina a decirle que tiene que votar a este muchachito que es malo cosa que él suele hacer y lo ha hecho conmigo o sea se los cuento porque lo ha hecho conmigo y cuando lo hizo conmigo la última vez en ATV este Daniel justamente Daniel Llovera era mi reportero y él fue el primero en decirme ha sido Alan García ya no lo podemos probar no podemos decir eso no lo podemos probar cuando ya lo pude probar ya me quedó clarísimo que era Alan García pero efectivamente o sea aquí hay empresas importantes brasileras que tienen información sobre Alan García y esta empresa lo que estaba era muy preocupada porque no le había puesto plata en la primera vuelta y estaban aterrados de que gane y que la relación íntima y antigua con Odebrecht los dejara ellos fuera entonces querían conectarse a través de Upaca que es una empresa del señor Pichini cercano a Alan García que si se usa o no lo conoce para poder establecer esta relación directa con él a eso se suma por favor la planilla de la semana pasada con la que querían acusar a Humal y terminaron acusando a García porque ahí estaban todas las coimas de obra pública y estamos hablando de Chaquea Irsa Sur Irsa Norte Metro de Lima etcétera de su gobierno Olvos Transmases todas las de su gobierno ahí estaban todas las coimas la planilla Bambi que era una planilla de caja chica y ustedes saben que peculados por un sola no tienen que ser millones y tres y tres y no menos importante el señor Cuba había resultado ser colaborador eficaz y antes de irse el fiscal que había el caso declaró que no, no, no su colaboración y el fiscal no le iban a admitir justo el viceministro que iba a cantarlo todo 18 meses tirados a la basura como sale hoy día en la primera plana del comercio y el señor Navarro que está también preso que ha contado todo nadie lo quiere recibir en la fiscalía por eso es que la fiscalía es un órgano operador en estos casos de Alan García nunca lo han podido juzgar nunca y sabemos todo esto entonces está asustado si cuatro y cincuenta veces de la mañana está tuiteando contra llovera pero por lo menos que tenga problemas de sueño no está mal nos vemos será hasta mañana Gerardo Otavara gracias por estar con nosotros gracias muchísimas gracias hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco de medios de comunicación de medios de comunicación Gracias.